Agustín Canapino ¿Cómo te sentiste hoy? Estuviste todo el tiempo ahí adelante Muy bien, excelente El auto estuvo bien todo el fin de semana Me sentí cómodo con el Mercedes Pudimos ganar la clasificación con contundencia Lo mismo en la final Así que un fin de semana perfecto para nosotros Redondito ¿Cómo fue el final de la carrera? ¿Cómo lo sentiste con el tema de que ¿Qué hubiese pasado también? Coméntame si no hubiese entrado el Paiscar Eso era algo que todos nos vamos a quedar con la duda Probablemente hubiésemos tenido que ahorrar combustible Y algunos hubiesen llegado y otros no Bien, bueno De mi parte agradecerte Te felicito por el primer puesto Y decime si Salta está apta para recibir a otras categorías ¿Y cómo encontraste el autódromo? Y eso no soy yo quien para decirlo Ojalá que Salta pueda recibir a A las otras dos grandes categorías que tiene el autódromo Al automóvilismo argentino Como el Super TC2000 y el turismo carretera Sería fantástico Desde aquí Agustín Canapino Y te felicito nuevamente por el primer puesto Y mucha suerte Dale, muchas gracias Gracias